Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Te saludo Oscar Fuentes del Ministerio de Palabra de Vida aquí en Guatemala. El día de hoy estaremos comentando de la Hora Silenciosa allí en Juan capítulo 12, del 12 al 19. Dice la Palabra de Dios de esta manera. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sion, y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va detrás de él. Mi querido oyente, un escritor, dijo lo siguiente, Mantener mis ojos en Jesús simplemente es quitarlos de mí mismo. Una de las cosas maravillosas que podemos ver en la vida del Señor Jesús era la humildad que le caracterizaba. No cabe duda que eso había producido en sus enemigos sacérrimos, los fariseos y los sacerdotes, algo que había movido su sistema, un sistema corrupto, un sistema que ellos mismos habían creado, y lo que ellos habían estado enseñando a la gente también. Por eso, después de ver a un Lázaro que había resucitado, dice el versículo 12, que al siguiente día, el día domingo, el posterior a la visita de Jesús a Betania, dice que la multitud, o sea, muy probablemente la multitud que había escuchado antes de sus enseñanzas y muy probablemente la gente que había visto muchos de sus milagros. El milagro más reciente que ellos habían visto era a un Lázaro resucitado. Yo no sé, ustedes cuando escucharon o leyeron este pasaje, probablemente muchos estaban sorprendidos de lo que Jesús había hecho. Lázaro, levántate. Uno de los milagros maravillosos que podemos ver en la palabra de Dios. Y es que recordemos que muchos habían escuchado sus enseñanzas antes también, y esa era la gente que probablemente estaba recibiendo al Señor Jesús con las palmeras de dátiles. Esas abundaban y todavía existen en Jerusalén. Ustedes pueden encontrarlos ahí en algunos libros que todavía se mencionan de estas palmeras. La costumbre era agitar las ramas de palmera, y esto ya se había convertido, como dice un escritor en un libro, un símbolo nacional, o por no decir algo nacionalista, que advertía la venida de un libertador que era mesiánico. Es por eso que tomaron las ramas de palmera y dice que salieron a recibirle y clamaban Osana. La palabra Osana significa en el original danos salvación ahora. Y cada vez que la multitud mencionaba esto, venía a la mente y al corazón de cada ciudadano. Allí el Salmo 118, 26, que dice, Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Algo que observo en este pasaje del 12 al 15, en primer lugar, es que la gente que estaba en este momento, reconocía a Cristo, reconocer a Cristo. Sabía que había algo diferente en Jesús. Hoy la gente tiene que reconocer que hay un Salvador. Acabamos de pasar una época hermosa, que fue la época de Navidad. Es increíble cómo se ha distorsionado este evento tan importante y que hoy quieren sustituir a Cristo por otra persona. Y hablan de esta persona como si fuera omnipresente o como que tuviera poderes. Y es más fácil creer en el relato de muchos historiadores y de la palabra de Dios misma y del evento de Cristo que es tan importante que de la persona con barba blanca que aparece en Navidad. Pero el corazón del hombre está distorsionado, está endurecido. No reconocen a Cristo como su Salvador. Por eso observo algo importante en este tiempo. La gente lo estaba recibiendo, lo estaba reconociendo. Jesús no entró con la pompa de un rey como comúnmente estaban acostumbrados todos. Juan pasa por alto los detalles que los otros escritores mencionaron acerca de la búsqueda y traída de este asnillo o el del pollino. Pero ya lo hemos visto en los otros tres evangelios. Así como los caballos se usaban para que reyes y príncipes fuesen a la guerra montados sobre ellos. ¿Sabes qué, mi querido viviente? Jesús prefiere entrar montado en un asno, símbolo de paz. Y un detalle importante es que el hecho de que este asnillo no hubiera sido montado antes por ninguna otra persona daba a entender que era dedicado al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 14, dice Porque Cristo es nuestra paz. Él vino a reconciliar al mundo para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. La pregunta para ti, mi querido oyente, es ¿Tú ya has reconocido a Cristo como tu salvador personal? Quizás tienes que hacer como esta multitud, reconocerlo como el rey de tu vida, como tu salvador personal. Y para aquellos que ya lo hicieron, es tu señor. Si ya fue tu salvador, lo reconoces como tu señor, como el capitán de tu vida, aquel que controla tu barco. Quizás hoy es un buen día de evaluación y para imitar a aquella multitud que le seguía y le reconocía en ese momento y para darle gloria a él. En primer lugar, vimos una multitud que reconoció al rey de Israel. Pero segundo, vemos a discípulos que no entendieron y es que probablemente era mucha información para los discípulos. Ellos estaban en un periodo de formación. Acordémonos que esto ya estaba profetizado en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un poino, hijo de asno. Aquí dice, alégrate mucho en sobremanera. Pero el pasaje en Juan, si te das cuenta, habla acerca de no temas. Muchos escritores están de acuerdo y afirman que Juan usa el tiempo presente del verbo griego indicando un cambio de temor a gran gozo. Pues esta es la traducción exacta o sería, cesa de temer, aun cuando no siempre siga el gozo de inmediato. Y eso me hizo pensar en los discípulos que no entendían qué era lo que estaba pasando. Pero nuevamente, ellos después pudieron entender, dice el pasaje, cuando Jesús fue glorificado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Tenemos la palabra profética más segura. Aunque los discípulos no entendieron, ellos estaban en un proceso. Hoy nosotros tenemos la ventaja de que tenemos la palabra de Dios. Aprovechar el recurso que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Los últimos versículos hablan acerca del testimonio que Cristo había dejado después de hacer muchas señales. Y eso me habla del testimonio que yo doy a otras personas. Sabes, a veces me topo con chicos que dicen frases como A mí la gente no me da de comer. O también frases como Así soy. Déjame ser como soy. O frases como Solo Dios me puede juzgar. Qué peligroso. Yo respondo ante esas afirmaciones. Y no te da miedo que Solo Dios pueda juzgarte. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice Pues para esto fuiste llamados Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Qué testimonio estás dejando para que la gente pueda ver Y pueda seguir a Cristo. Que el soberano Dios bendiga tu vida grandemente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.